Saludos exploradores de lo desconocido, hoy nos embarcaremos en una emocionante odisea en busca de las estructuras olvidadas del misterioso puente Cuchumil prepárense para explorar las ruinas del pasado y descubrir las joyas ocultas del puente Cuchumil quédate hasta el final del vídeo nos dirigimos rumbo al río Motagua donde nuestro amigo Luis nos va a mostrar el día de hoy unas estructuras antiguas de un puente donde durante muchos años atrás era el lugar donde circulaban muchas familias y muchas personas cuando se dirigían a la ciudad capital nuestro amigo Luis también se dedica a la creación de vídeos en la cual hace diferente contenido de viajes lo pueden seguir como los viajes de huicho en el canal de youtube para acceder al río Motagua y ver las estructuras antiguas también encontramos en el camino una casa abandonada acá pueden verla ustedes en este vídeo pero no tenemos ningún permiso ninguna autorización para poderla grabar para ver qué es lo que nos encontramos en este lugar en estos precisos momentos con nuestro amigo Luis ya nos encontramos llegando a lo que es el río Motagua y vamos a realizar un recorrido en este lugar para buscar lo que son las estructuras antiguas las estructuras de un puente viejo que se encontraba en este lugar durante muchos años atrás ya llegamos a lo que es el majestuoso río Motagua en este lugar existía un camino donde las familias circulaban para llegar a sus lugares de destino y acá también podemos darnos cuenta de lo que es la naturaleza cuando el río Motagua crece de esta manera es como los árboles son arrastrados y son arrancados en estos precisos momentos nuestro amigo Luis creador de contenido en la plataforma de youtube nos va a dar un poco de historia sobre estas columnas que podemos ver acá acá se pueden dar cuenta de que no se las ha llevado en su totalidad de lo que es el río Motagua buenas a todos los doctores el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Julio ya que les viene a mostrar un poco donde la gente antes caminaba más que todo antes cuando no existía carreteras esta es la vista antigua hacia la capital lo que han contado mucho los abuelos me han contado a mí me han transmitido que antes la gente viajaba en caravana vamos esta era la vista antigua estas eran las versiones de fuentes aquí hay uno hasta el otro ahora se puede invitar el otro aquí pasaba que la gente caminando antes si puse iba la gente hasta una semana porque la gente comercializaba que iba en animales en bestias y iban hasta la capital por ejemplo llevaban queso leche llevaban huevos y harinas y acababan de petucar lo vendían y allá encontraban azúcar y frutos para jabón porque no había más cáncer esto se pagaba como en la época colonial donde la gente no existían los altos aún y no existía la ruta número 5 en la ruta antigua se les quería mostrar un poco de los de los vecinos que tienen abogranados estos ríos van a tener el río Motagua existen muchos secretos abogados a pesar de muchos años y a pesar de las diversas tormentas que han transcurrido conforme el pasar de los años estas estructuras permanecen casi en su totalidad no se han destruido al fondo como nos dijo nuestro amigo Luis se puede ver también otra que está escondida entre el monte estas estructuras eran de un puente antiguo este puente tenía un nombre este nombre se le denominaba puente cuchumil este puente puente cuchumil fue por muchos años el lugar de paso de este lugar entre lo que es la comunidad del sacramento comunidad de san vicente entre otros lugares este lugar que estamos grabando el día de hoy nos podemos dar cuenta de las estructuras viejas de este puente el lugar de acceso de muchas familias que antes durante muchos años atrás era el lugar donde las familias pasaban a vender sus productos a la capital y venían de ningún lugar de igual manera este lugar es reconocido a nivel nacional como el río Motagua un lugar que colinda con Baja Verapaz y la ciudad de Guatemala en esta parte podemos darnos cuenta de otras estructuras ya deterioradas de lo que fue una vez un puente de circulación de este lugar en estos momentos así se encuentra el majestuoso río Motagua podemos darnos cuenta que el agua está de color café debido a las fuertes lluvias que han transcurrido en otros municipios de Guatemala acá es el encuentro del río Belejea con el río Motagua acá a mis espaldas también podemos darnos cuenta que hay otras estructuras antiguas de lo que en su momento fue un puente este río es un puente donde las personas circulaban por este río donde las personas circulaban por este lugar este río es el río Belejea muy reconocido en Granados Baja de la Paz que pues acaba de tener estas estructuras antiguas construidas de piedras, de cemento y algunas partes de lo que es el ladrillo y así es como lucen estas estructuras antiguas de lo que en su momento fue un puente estas estructuras que enfocamos en este momento se encuentran casi intactas del material que se utilizaba antes esta estructura acá pueden ver ustedes más de cerca casi intacta las estructuras que se construían antes se dice que son mucho mejores que las que se construyen hoy en día de esta manera es como nos vamos a ir alejando con nuestro amigo Luis vamos a realizar un recorrido a lo que es la comunidad de Aldea Saltán allá hay otros lugares para mostrarles a ustedes para que continúen viendo nuestro contenido que le pareció esta pequeña travesía del descubrimiento de estos cimientos de un puente antiguo mi amigo Luis? ah la verdad es un lugar muy bonito donde uno se puede venir a distraer muchas familias vienen aquí a máximo para el verano a Paz en Mora Santa vienen a decir discusiones a estar en familia hay que quedan un poco cerca para entrar con automóviles porque en los demás lugares de Mostagua hay a cuestas hay pequeños caminos para ingresar aquí es una finca, es un club ya privada pero pidiendo permiso le dan uno la oportunidad de poder entrarla de esta manera es como le llevamos a ustedes un poco de historia en este lugar en la comunidad de Sacramento accedimos para llegar hasta acá llevamos aproximadamente caminando 7 minutos para poderles transmitir a ustedes estas imágenes del puente que en su momento era lugar de circulación de muchas familias ya nos pudimos dar cuenta que lo que son las columnas de cemento con piedra pues están casi completas ya han sido parte arrastrada también nos comentaron de que más abajo del río hay otras estructuras más grandes pero no vamos a acceder a ellas porque puede ser muy peligroso espero que mediante este vídeo se hayan entretenido con su familia hayan descubierto un poco de historia del municipio para acceder a estas estructuras se llega a la comunidad del Sacramento del Sacramento ya se deben de pedir permiso en otros terrenos para poder llegar hasta acá y pues contemplar lo que son estas estructuras destruidas de uno de los primeros puentes de Guatemala yo me despido de cada uno de ustedes suscríbanse al canal Granados Baja Verapaz comenten el vídeo dejen sus likes y será hasta en una próxima oportunidad muchas gracias